¿Quieres saber cuál es y cómo es la empuñadura más sofisticada para crear vídeos con tu móvil? Te presento el ShoulderPod G2, el nuevo miembro de la ilustre familia de soportes para grabar vídeo con móviles destinado a profesionales de la imagen, periodistas, creadores de contenidos, visual storytellers, realizadores de cine móvil. Soy Javier Cabrera del blog ElTallerAudioVisual.com, el del territorio del vídeo hecho con móviles. Estás en el canal en YouTube de Joss Contenidos, donde te cuento cómo sacar el máximo partido a la cámara de tu smartphone o tablet. Un teneformóvil no nació para convertirse en una cámara de vídeo profesional, pero aquí andamos todos, absolutamente todos y todas, grabando los acontecimientos de nuestras vidas con esos pequeños o no tan pequeños móviles. Más allá de las grabaciones testimoniales de aventuras o desventuras domésticas, ojo, el vídeo móvil tiene una vertiente profesional que ya conoces bien si eres seguidor o seguidora de este canal. Es para ese sector más pro para quien va dirigido en principio la nueva empuñadura de ShoulderPod. Por cierto, si quieres recordar reviews anteriores en las que te mostraba cómo son otros accesorios de ShoulderPod, puedes buscarlas en la lista de reproducción dedicada únicamente a accesorios de vídeo móvil que encontrarás en este canal. A primera vista, el ShoulderPod G2 sorprende por su diseño. Lo hace como en su tiempo sorprendió el ShoulderPod S1 y como después repitió el X1. Al principio le llamaron R1 Pro. Ese era mi soporte para grabar con móviles favorito. Pero, ¿qué aporta el ShoulderPod G2 respecto a sus competidores? En primer lugar, robustez. El G2 integra el smartphone en su estructura, literalmente lo abraza. Su sistema de sujeción y bloqueo es tremendamente eficaz. Lo fijas rápidamente y a continuación lo bloqueas. Mejor que tu iPhone 11 Pro Max o tu Samsung Galaxy S Pro no vayan a parar al suelo, ¿verdad? Pues este sistema de bloqueo del G2 te lo garantiza. Si te parece, vamos por partes. Vamos ahora a ver cómo sujetamos el G2 a un trípode. Pero antes, te recuerdo que si quieres aprender más sobre cómo hacer vídeos con tu smartphone, puedes apuntarte al entrenamiento online gratuito que te pongo en la descripción del vídeo. O bien acceder al blog eltalleraaudiovisual.com y descargarte algunos de los recursos gratuitos que he preparado para ti. Para poner el ShoulderPod G2 en un trípode, bueno, pues tenemos la rosca habitual que tendremos que sujetar al tornillo de la zapata del trípode. Como siempre te digo, es conveniente llevar una monedita a mano para... A ver, voy a sujetarlo aquí. Enroscar de una manera segura, ¿vale? La zapata del trípode a cualquier sistema de sujeción. En este caso es el G2, ¿vale? Ahí está más que bien apretada. Sabemos que esa rosca es universal y va a funcionar en cualquier trípode de los de estas características, ¿vale? Bien, hemos sujetado el ShoulderPod por la zapata. Lo giro para que lo veas ahí bien. Cojo el teléfono que lo tengo aquí, ¿vale? Y vas a ver que es muy sencillo. Solamente tienes que bajar esta pestaña, que lo que es un muelle, y colocar el teléfono, asegurándote de que no pille ningún botón. A continuación lo que puedes hacer es girar y desde aquí bloqueas para evitar que se caiga. Te aseguro que es completamente seguro, que desde aquí no se te va a caer el móvil. Si quieres grabar en vertical, tendrías, tienes aquí, otra rosca. Por lo tanto, lo que tendrías que hacer aquí sí es quitar la zapata para poner así el móvil, ¿vale? Ahí estaría ya, ¿vale? En formato vertical. El ShoulderPod G2 viene preparado con hasta seis hendiduras de sujección, en las que instalar e instalar mediante zapatas accesorios como micrófonos direccionales, luces LED, baterías o hasta la petaca receptora de audio de un equipo inalámbrico. Si quieres sacar rápidamente del trípode la empuñadura para hacer una grabación a mano, puedes dejar puesta la zapata del mismo, que queda perfectamente integrada en el G2. Incluso, alguna vez que he tenido que grabar sucesivamente imágenes sobre trípode, tanto en apaisado como en vertical, he dejado sujetas dos zapatas en ambos tornillos. El ShoulderPod G2 resulta algo más pesado que otros grips. Eso no tiene por qué ser una desventaja. Muchos profesionales de la imagen consideran que una cámara, algo más pesada que un simple móvil, proporciona mayor estabilidad en el momento de grabar a mano. En cierto sentido, se neutraliza más el tembleque de la muñeca. Recuerdo cuando grababa con cámaras grandes y pesadas, como las legendarias Betacan que apoyaba en el hombro, que después no me aclaraba al coger una Handicam. Mis grabaciones trepidaban demasiado. Hoy, los smartphones incluyen estabilizadores ópticos y digitales que nos permiten hacer travelings casi como si fuéramos el mismísimo Stanley Kubrick. Pero volviendo a la grabación a mano con ShoulderPod, con el G2, hay que reconocer también que el tacto del soporte, algo rugoso, facilita el agarre y evita posibles caídas del equipo. Además, le puedes añadir una correa si, por ejemplo, deseas llevarlo asegurado en la muñeca. En resumen, el G2 es una nueva opción en el universo Moyo, Moyo ya sabes, Mobile Journalism, con una personalidad apabullante. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el ShoulderPod G2 y dime cuál es tu soporte favorito para grabar vídeo con móviles. Y no te olvides de compartir el vídeo para que pueda seguir creando contenidos como este para ti. ¡Hasta la próxima! ¡Aprendí de Spielberg!